¡Claqueta! En 3, 2... Bueno, para este videoclip decidimos que la mala suerte sería el personaje principal. Pero como la mala suerte es algo tan común, todos pudimos ser protagonistas. Lamentamente dijo, yo te obro y yo le pregunté, ¿qué puedo hacer? Ella me dijo, nada, solo pierdete. Quizás el destino quiera andar con mi suerte para que todo mejore acá. Mi suerte mató a dos gatos porque no les pareció. Mi suerte asaltó a un inválido que se cayó ayer en el metro. Me desesperé, no sabía qué hacer. Fui corriendo a preguntarme a quién. Me comentó que el problema no era yo. Quizás mi suerte solo necesitaba amor. Le agendé una cita en un café. Con el amor afortunadamente apareció. Le cayó bien. A ver con su mensaje. Después de eso mi suerte me trató bien. Mi suerte abrazó a dos gatos porque lindos los encontró. Mi suerte ayudó a un inválido que se cayó en el metro. Mi suerte abrazó a dos gatos porque lindos los encontró. Solo quiero recordar suerte cuando bien está. Solo quiero olvidar que mi suerte algún día estuvo mal.